Música Yo voy a ser un millonario Voy a comprar una mansión Pa' que venga con tu sabiduría Pa' que tu un padre y te reggaeton Yo voy a ser un millonario Voy a comprar una mansión Pa' que venga con tu sabiduría 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 Trotar Baila Dispujo Scenario Mansión Don Scenario Mansión Padre Don Sonido Sonido Me Men En casa Para ella Me llena La pinta Ella la mamá Ella La cara para el guapo Toda la gente hay de la casa Hay para tomar Hay para empujar Nadie en quien es lo que pasa